Centro de Pinturas JM está de aniversario y lo quiere celebrar contigo. Por eso tenemos nuestra gran feria de descuentos desde el viernes 21 al domingo 23 de octubre. Celebrando nuestro quinto aniversario. Aprovecha desde un 10 hasta un 30% de descuento en todas las herramientas de la marca total. Pintura Skin y Tropical. Ven y llévate la moderna hidrolavadora total desde 3.400 pesos y por cada cubeta de pintura que compres te regalamos un galón. Gran feria de aniversario y precios bajos de Centro de Pinturas JM. Del 21 al 23 de octubre en la avenida Libertad 58 frente a Plaza Raymond en Bonao. Ven que aquí te espera Joel Melo para darte el trato que te mereces. Gracias. ¡Oy, oy, 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 oy!